Mi nombre es Mónica Liliana Porero, Tras la Viña. Soy del municipio de La Belleza Santander, estoy cursando grado 11 y orgullosamente soy hija de campesinos. Es muy importante que nosotros tengamos el internet y así poder ubicarnos o comunicarnos con otras personas de afuera. Quise ser parte de la misión TIC 2022 porque vi que aprender acerca de la programación sería algo muy beneficioso en el entorno en el cual yo estoy viviendo. Ojalá todos los campesinos se interesaran en la tecnología porque a través de ella nos podemos servir mucho en este momento. Me enteré del programa gracias a mi profesor de física, Juan Alexander Sarmiento. Leí todo acerca del programa y me pareció muy interesante inscribirme a este. Y estuve todos esos días muy nerviosa esperando a ver si me aceptaban o no. Y de hecho me di cuenta que me habían aceptado un día por la noche, ya era bastante tarde. Y incluso le grité a mi mamá la emoción de que sí había pasado. Todo el conocimiento que puedo aprender dentro de este programa lo puedo implementar luego en una aplicación, en una plataforma que los beneficie a ellos y en general a todos los campesinos, no solo de mi municipio, sino del país en general. Los jóvenes son el futuro del campo colombiano.